El juzgado correccional en lo criminal número 3, capital, ahora ya está toda anotada porque fui anotándola. Y acá el conflicto, el litigio, es entre Lucas Benvenuto, el muchacho que nosotros presentamos, y Juan Martín Rago, que es Jay Mamón. A partir de ahí, lo que se describe es una relación que el propio Lucas Benvenuto admite como una relación consentida durante largos años, pero que él, años después, descubre que como era un pibe de 14 años, Juan Martín Rago, o sea, Jay Mamón, le hizo daño. En un momento dado, él dice que él le reclamó, cuando ya pudo entender la gravedad de lo que había pasado, le reclamó, entendía que le envió varios mensajes de Juan reclamándole que se había aprovechado de él y que eso no se le hacía a un nene de 14 años. Esto, más allá de un reclamo moral, da lugar a un reclamo penal. Estar, tener relaciones, por más que sean consentidas, iba a la casa, se quedaba a dormir, por más que sean relaciones consentidas con un niño de 14 años... No es que relación consentida nunca. Claro, exacto. No hay relación consentida con un menor de edad. No hay consentimiento y todos los delitos que tienen que ver de esta índole contra los delitos de integridad sexual tienen que ver con eso. Por ejemplo, el delito de corrupción de menores, justamente, el bien jurídico, ¿cuál es? Alterar el normal desenvolvimiento psicosexual que puede tener un niño, es decir, aprovecharse de la infancia, no dejarlo desarrollarse libremente. Por eso, en el discurso lo que se escucha es, no se le hace es un chico, yo no tomé conciencia, recién ahora tomo conciencia. No está constituida la sexualidad. Exactamente. En el marco psíquico. Exactamente. Por eso se considera también que los consentimientos en determinadas edades nada tienen que ver, no cuentan, no se los pueden tomar como válidos. Porque esos consentimientos, además, eran que sea un pibe vulnerable, hijo de una madre adicta que muchas veces lo dejaba literalmente en la calle y que estos eran los problemas que él tenía. Rolando, ese detalle para mí fue muy impresionante, ¿no? Porque uno cuando es niño, ¿a quién recurre? A sus padres. Y él, en la entrevista que le hicieron, creo que muchas personas que estábamos viéndolo, a mí se me erizaba la piel porque él dijo, mi mamá, o sea, a mí nunca me faltó nada a nivel económico, que quizá hay situaciones de vulnerabilidad económica de chicos que les venden el oro y el moro y se lo llevan para todos lados y eso terminan, digamos, sexualizándolos. Pero en este caso, él, lo que le faltaba era afecto, amor, alguien que se interesara por él. Alguien que lo mire, que lo vea. De esta manera en el expediente. Y se vivió una infancia muy difícil con motivo de la patología adictiva que sufría mi progenitora, quien como consecuencia de ello me había descuidado por completo. Esa circunstancia me volvió vulnerable habiendo sufrido abusos físicos y sexuales por parte de amigos de la familia y por mi padrastro ya fallecido.